Música Baila la arena para hacer la luz Al cielo en las estrellas de la noche Baila la arena para perder la angustia Al cielo en las estrellas de la noche Música Baila la arena para perder la angustia Baila la arena para ganar la angustia Baila la arena para estadounidenses Vilerio nos hará Vilerio Cuándonos la beso está Lejando la marca De la era más Vilerio Vilerio ¡Galaxia violada, bolsoto de metal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y de esa debollarme A la que adotarás Por sucio de metal Y de esa debollarme A la que adotarás Por sucio de metal Y de esa debollarme 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 En la era más Y de esa debollarme Y de esa debollarme Y de esa debollarme Gracias por ver el video.